Todos conocemos, antes de que hable Alberto y nos interrumpa, la fábula del pastor mentiroso. La conocés, ¿no? La conocés de memoria. De memoria. Cuando era chiquito te la contaba tu mamá, tu abuela. Primera mentirita. El pastor dice que hay un lobo feroz suelto a punto de atacarlo. El pueblo corre para ayudarlo. No hay nadie. La gente respira aliviada. Se enoja un poquito con el pastor, ¿no? Segunda mentira. El pastor dice que hay un lobo feroz suelto a punto de atacarlo. El pueblo corre otra vez para ayudarlo, para socorrerlo. No hay nadie. La gente se calma, pero empieza ya a comentar que el pastor es un poquito mentiroso, ¿no? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿No le llega el agua al tanque? ¿Qué sucede un día? Efectivamente, aparece un lobo feroz suelto y ataca sin piedad al pastor. El pastor grita, pide auxilio, ruega, llora, pero nadie, nadie, nadie lo socorre y muere a manos del lobo. ¿Qué pasó? Nadie le creyó. ¿Por qué el pueblo no reaccionó? Porque se cansó de sus mentiras. El pueblo no lo ayudó porque recordó que el pastor era un embustero, era un farsante, era un mentiroso. ¿Cómo reaccionan las sociedades ante un impostor? Te creen una, te creen dos, te olvidan a la tercera, te ignoran, no responden. El Ministerio de Salud confirmó 20.870 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Lo tan temido, 20.870. 20.870. El gobierno nacional obligará a todo el país a restricciones muy fuertes de circulación después de las 10 u 11 de la noche. Van a bajar el aforo, restaurantes y bares. Y otras restricciones nocturnas al comercio, más restricciones al transporte. Y el toque va a empezar a las 22, porque tiene que ser unificado. El AMBA es una sola cosa. El AMBA es una sola cosa. No preocupa que estapa de todos los diarios que lo veníamos diciendo. El gobierno evalúa, va a ser un toque de queda. Esos 20.870 casos, es saber dónde estamos parados. Es saber dónde estamos parados. Bueno, ahí tenés lo que anunciaría el gobierno y algunas dudas con el horario, ¿no? 22, 23, hay que esperar un poquito. Pero es prohibición de circulación nocturna. Básicamente, como dijimos recién, prohibición de reuniones sociales. Suspensión de eventos en espacios cerrados. El aforo del 30% restaurantes y bares. La suspensión de viajes degresados. El cierre de casinos y de bingos. Y el transporte público solo para esenciales. Es un resumen de lo que acabamos de decir. ¿Esto qué significa en tu vida cotidiana, rápido, fácil de entender? El gobierno apunta a la vida social. O sea, nada de cumpleaños. Nada de asados. Nada de cenas con amigos. Nada de casamientos en salones cerrados. Nada de boliches, obviamente. Nada de casinos. Nada de bingos. En definitiva, nada de encuentros sociales. Fábricas sí abiertas. Comercios sí abiertas. Oficinas sí abiertas. Escuelas por ahora, ¿no? Todo por ahora. Sí abiertas. Pero se restringe la vida social por un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Se está hablando de tres semanas. Fecha de expiración, lunes 3 de mayo. ¿Cuál es el argumento que da el gobierno? El mundo está haciendo esto, te dicen. Europa está haciendo esto. Austria, Francia, Bélgica, Croacia, Suiza, Luxemburgo, las potencias. ¿Qué es lo que omite el gobierno? ¿Qué es lo que no te cuenta el gobierno? Que esas sociedades no fueron estafadas. Que esas sociedades acatan las restricciones porque respetan a sus autoridades. ¿Cuál es el grave problema que tiene este gobierno? Que un sector enorme de la población le perdió el respeto. Le perdió la confianza. ¿Por qué buena parte de la sociedad argentina ya no le crea a este gobierno? Porque es la fábula del pastorcito. Porque Argentina es la recreación perfecta de la fábula del pastor mentiroso. Porque este gobierno mintió, no una, sino dos veces. Con dos cosas que para mí son sagradas. La cuarentena y las vacunas. Entonces el gran riesgo que tiene por delante ahora el gobierno es que la sociedad argentina lo ignore. Guarda con esto. Estamos todos hablando de la ciudad, la red, Taquirós, y no hablamos de la gente. Nos olvidamos, típico nuestro de los periodistas, le hablamos del círculo rojo y no pensamos en la gente. No sea cosa que lo dejen tirado como al pastor. A este gobierno. El pastor obviamente es Alberto, el lobo es el virus. Y el lobo está. Esto es el tema, esto es lo real. El lobo está ahí. Pero el pastor es un mentiroso. ¿Por qué pasa esto? Porque somos un pueblo realmente estafado. Formamos parte de una sociedad recurrentemente engañada. A ver, nos dijeron que el pico del COVID era en abril, en mayo, en junio, en julio y en agosto. Fue en octubre. Mientras tanto nos estuvieron encerrados. Nos dijeron dos semanas más. Fueron 33 semanas. Esta es la mentira, ¿no? De la fábula. Una, dos, tres, cuatro. Nos dijeron 10 millones de vacunados en diciembre. Nos dijeron 20% para los jubilados de aumento en diciembre. Nos dijeron que iban a liberar el cepo al dólar. Cuando te mienten tanto, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, la confianza se resiente. Cuando la confianza se resiente, se pierde autoridad. Cuando se pierde autoridad, se pierde liderazgo. Cuando no tenés liderazgo, no podés gobernar. Había una vez un sociólogo que se llamaba Weber, con doble B, Weber, Max Weber, el padre de la ciencia política. Un señor que sabía mucho. Ese señor dijo alguna vez, muchachos, una cosa es la legitimidad de origen y otra cosa es la legitimidad de ejercicio. No entiendo, muy complicado. Te lo explico más fácil. La legitimidad de origen es el voto de la gente. Alberto arrancó con una legitimidad del 48%. Casi la mitad de la sociedad argentina confió en él. Le dijo, voy con vos, Alberto. Y Cristina, y Massa, y la banda, ¿no? La legitimidad de ejercicio se construye todos los días. No es la de origen. Vos arrancás con un 48%, pero no lo tenés siempre. Vos tenés que revalidar ese 48% con tu gestión. No podés hacer cualquiera. No podés mentir todo el tiempo. No podés maltratar a la gente que te votó y que no te votó. No podés ignorar a la oposición. No podés destrozar todo, todo el tiempo. ¿Qué pasó con el liderazgo de Alberto Fernández en estos 16 meses de gobierno? No construyó legitimidad de ejercicio. Mintió con la cuarentena. Mintió con las vacunas. Mintió con la inflación. Mintió con la pobreza. Mintió con los jubilados. Con los jubilados. Mintió con lo de la justicia. Que la reformo o que no la reformo. Mintió con su relación con Cristina. Dijo, no, gobierno yo. Bueno. Entonces, el argentino que lo votó y el que no lo votó también, fue engañado sistemáticamente. Van 16 meses de mentiras. Entonces, ¿qué pasa un día? Un día los pueblos dejan de creer. Como la fábula que te conté recién. Un día lo dejan tirado el pastor. Un día los pueblos dejan de responder. Un día los pueblos se rebelan. Ya hay un antecedente peligroso. Julio del año pasado. Después de cuatro meses de cuarentena, el gobierno dijo, bueno, otra vez fase uno, pues se va todo el diablo. La gente no cumplió. No fue un capricho. Fue necesidad. Entonces, ya tenemos un antecedente muy cercano de una cuarentena fallida. Yo estoy advirtiendo. No llamo a que nadie haga nada. Estoy advirtiendo políticamente algo como analista de la realidad. Habrá que ver si este año las personas están nuevamente dispuestas a ceder libertades. ¿Qué pasó el año pasado? Ganó el miedo. El miedo a un virus desconocido. El miedo a la muerte. El miedo te paraliza. El miedo te ordena. El miedo te detiene. Te frena. Te tira para abajo. El miedo te hace hacer bolita, ¿no? Te quedás chiquitito. Te metés en la cama. Te tapás. Entonces, ¿qué libertades se entregaron el año pasado? Cuatro libertades sagradas. Libertad de circulación. La entregamos. Libertad de reunión. La entregamos. Como pueblo estoy diciendo, ¿eh? Libertad de comercio. La entregamos. Y libertad de educación. La entregamos. Veremos si este año eso se repite o aparece una masa crítica que no está dispuesta nuevamente a ceder tanta libertad. porque acá lo que está en discusión es coronavirus por un lado y la libertad por el otro. Ahora bien, si eso llegara a suceder porque puede pasar, no se enojen con la gente. No castiguen a la gente porque ya veo para dónde van. El año pasado tuvieron la culpa los chetos, los porteños, los runners, los comerciantes, los jóvenes, los gastronómicos. Ojo con intentar licuar la responsabilidad política del gobierno ante esta crisis sanitaria. Háganse cargo de sus errores. Asuman que manejaron mal la cuarentena, las expectativas de la gente. Asuman que fallaron. Asuman que faltan vacunas. Asuman que se apropiaron de las vacunas. Asuman sus errores. Para poder seguir hay que pedir perdón. Asuman sus mentiras. Asuman que en Argentina nos gobierna un pastor mentiroso.